¡Te quieres mejor! ¡Cuna, eh! Si estás de travieso Te vas a ir a tu cuna Dame ese control Dame ese control, por favor, gracias Aquí están tus juguetes, Sira ¡Púchale a tus juguetes, Sira! ¡Acá está la bomba! ¡Vente acá a jugar! Y son las 8.20 de la mañana, chicas Hoy no traigo mi guache Ya llevé al enano a la escuela El gordito aquí anda un ratito Para poderlo bañar Porque ya se me quedó dormido Solo le puse la pijama, trae la misma pijama Y no lo alcancé a bañar Así que ahorita se va a echar un chapuzón Para que pueda andar fresquecito todo el día Pero voy a dejar primero que ande ahí buen rato Jugando para que se canse Ya con la bañadita se da su fiesta de mediodía Y ya me deja mi avantajarle a la comida O algo otra cosa Y pues aquí andamos, chicas Empezando un día más, gracias a Dios Un mes más también, gracias a Dios Ya, chicas, mes 9 Tres meses más se nos da Este año si Dios no me permite Y vean, yo ya ando haciendo mi colección De vasos de mole Nada más que no le puedo quitar bien el pegamento Y a ver si con otra lavada se le quita El pegamento Ya tengo tres vasos de mole Típico de la cocina de las abuelitas Tener vasos de mole Este, pues aquí nada más voy a hacer ahorita desayunar Tengo estos panecitos que están súper buenos Pan de leche creo que le llaman Estos ya ven que en las No sé si se hacen en el En el McDonald's Creo que es donde te dan así el panecito con jamón En varios lados se ha visto así que te dan el panecito con jamón y queso Y es lo que voy a hacer ahorita para desayunar Los panecitos esos con jamón y queso Y al gordito yo creo que lo voy a hacer unos con abacate Para que él desayune Ayer sí se levantó y sí comió su pan francés Nada más se comió como la mitad Menos de la mitad Porque si es un tiradero más que era lo que comió Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita chicas Mis mini sanduichitos Ando ya calentando el agua para mi cafecito de olla Y pues aquí tenemos Oh vean Conseguí esta panera He estado buscando desde hace tiempo paneras Dejen que me quédalos Y es de Princess House La conseguí en Creo que 12 dólares Sí porque me la iba a dar en 16 la señora Al final me la di en 12 Este Pero solo porque tiene unas manchitas aquí como de Donde estoy viendo se le ven Si se le quitaron mucho Como de Eren aquí Parece como De este Con el que pintas la madera Como barniz Y pues ya La dio bien barata Así que Yo la estaba buscando en Darga lo menos que la llave en 35 Pero 30 o 35 Y era de madera la base de abajo No era toda de vidrio La vi en Que otra tiene En Walmart también vi una Pero también 30 y algo Pues 12 Dije Ay me la llevo Así que Ya me metieron galletas Como novia Solo sabe este pan Y quiero ponerle pan Porque todos son bien paneros El enano es bien panero Y el enano también Así que le voy a estar poniendo aquí el pan Esta semana Ya cuando haga la decoración Todavía no hago mi decoración Ya yo creo En Esta semana Voy a hacer decoración Nada más Para la cena de A septiembre Del día del grito La cena Mexicana Voy a hacer un poquito De decoración Nada más Yo creo que nada más En el comedor Porque es donde vamos a cenar Y eso Y pues ya voy a empezar Con la decoración De otoño Ya empecé con unas cositas Que compré Ya las colgué Y dije para que no se me vayan a maltratar Allá Arrumbadas Pero yo creo ya En unas dos semanas Ya Tengo toda la decoración De otoño Para hacerles el videito Y allá Anda ya que Le vengan Haciendo su espapá Ey Te va a chingar Tu papá Si le desconfiguras El sky A ver Quítate Dame eso Eso no es de niños Váyase para allá O lo voy a aventar A su cuna Haga berrinche Lían Cuida con tus juguetes No andes haciendo travesuras Porque te vas a ir a tu cama Te mandamos a la cuna Para tenerles ya la decoración Vean esto quedó molito Ay no se ve Dejen Enciéndola a ver Todavía está bien nublado Quedó molito Y allá De sopa Aquí yo creo que es lo que vamos a comer Hoy Solo le voy a agregar Más pollo Que ya puse acá Descongelar Un poquito más de pollo Y vean Está súper nublado Tiene desde ayer Así Bien nubladito Bien rico Bien Todo el día Ha estado así ayer Y hoy Yo creo también pinta Que ayer chispió Nada más Pero hoy A ver si También llueve Dej Ahora acá No 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 travesuras Eso es de mami No Le quebras a mami eso Vente No travesuras Te vas a ir a tu cama Si andas de travieso Te vas a ir a tu cama Si andas de traviesito Eh A tu cama A tu cama A tu cama Si andas de traviesito Eh ¿Oíste? Te mandamos a cama Bien ¿Quieres popa ya? Ya te dejo de chismear Con las chicas Y te hago popa Si ¿Quieres popa? ¿Te subo allí a comer popa? Ah Yummy ¿Qué les popita? Si mi amor Allí hay popa ¿Dónde vas? ¿Vas por la popa? No Te vamos a dar comida Papilla no Comida ahorita Papilla ya en la tarde Aguas con tu mano Papilla ya en la tarde Copa ahorita ¿Ok? No Papilla no Ya vas a hacer tu sacadero No niño No travesturas No No hacer travesturas Niño No 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 Un chile de aquí Pues déjenme Como chicas Hacer el desayuno Y andas Y vean Todas guantajas Porque Ay no Es un calor Chicas A pesar Que están A un lado Es un calor Así que Acompáñenme No hacer el desayuno Porque gordito Ella tiene hambre Mi mamá No me está chismeando Y no me jale conmigo ¿Qué le vas a decir? Abuela Ven conmigo Ya no aguanto Mi mamá ¿Sí? Como el ticto ¿Le vas a decir A tita Abuela Me encuerní Ya no aguanto Mi mamá Con sus tictos Listo Ey Quítese de ahí Va a tumbar A las muchachonas Oiga Quítese de ahí Quítese de ahí Deja No Allí no Tumbas a las muchachonas Chiqui 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 Ay Acabo de levantar Esa toalla Chiqui Chiqui Y bien Chiqui Ya está Mi cafecito Le puse Un poquito De vainilla Y en la más Otra Voy a poner leche Pero no quiero Que se me olvide Así que ya que Estén mis panecitos Le ponemos La leche Yo me bajo un poquito Más Porque siento Como que está Muy Ahí está Vente Esto va a estar súper Lo voy a poner Prendiendo el otro Que me gusta Para ir Es grande Porque no Tres razón Y solo voy a cortar Los panecitos Por la mitad ¿Qué? ¿Qué buscas Ah, Chichí? ¿Quieres bañarte? Ah, Chichí ¿Quieres bañarte? Deja Aquí no hay nada ¿Quieres bañarte? No ¿A bañar? Ah, Chichiguita Toma Mancito Cometelo Cometelo Ah, no Cometelo Cometelo Comete el pancito Está rico Y le voy a poner Más tequilla Para calentarlos Chiflales 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 Ah No, chiflales Ah Chiflales Joder, acepta besuras de aquel lado Acá no, porque en la cocina te puedes golpear ¿Quieres pan? Mi pan Mi pan Vamos a ponerte el aguacate Aguacatito Yoni Yoni Aguacatito Yoni 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 ¿Quién está la chingarera? ¿Quién está la chingarera? ¡Aquí está! No me agarra, si no me agarrara para poder aburrarte Para poder aburrarte Siéntalo, hasta arriba ¡Opa! 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 ¡Listo! ¡Yummy, yummy! ¡Yummy, yummy! ¡Yummy, yummy! No vas a mandar llamarlo ¿Qué? ¿La menos? Bien, chicas, ya te puse aguacate a un lado Y al otro lado voy a poner mayonesa Un poquito de mayonesa Y voy a poner que chico porque a otro lo quiero hacer dulce con queso crema y el mermelaje Y me voy a hacer un paní A ver eso Entonces, jamás está súper grande La rebanada voy a partirla a la mitad Y poner de una mitad uno Y de otra mitad el otro Y con el queso voy a hacer lo mismo Y con el queso voy a hacer lo mismo Y con el queso voy a hacer lo mismo Poner la mitad Poner la mitad uno, la mitad otro Y esto Los tapo Y aquí voy a hacer mis pancitos dulces Y aquí voy a hacer mis pancitos dulces Voy a poner esto Y en otro platito Voy a hacer un poco de ensalada Algo fresco Ay, tengo pobres Ok, gracias Y yo la ensalada chicas la compran Ay, no hay una bolsita A $0.99 centavos ¿La cuesta? $1.99 creo que es esta Ok No estoy bien segura Pero sí creo que es la $0.99 chicas Y... Solo un ceñarito ensalado Igual compro ahí también Este es el Islas Y... Y este es el Ranch Pero pues no me gusta abrir los dos al mismo tiempo Ya cuando me dejara este, abro el otro Y le voy a poner Y le voy a poner Ay no Lo grito No, que tonta Luego se me abren así Le voy a poner un poquito de aderezo Y le voy a poner 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 Lo primero Que va a ser como mi proteína Porque pues no le puse Pollo, ni carne, nada esta vez Ok Aquí ya estamos desayunando y almorzando chicas Y... Y no sé si recuerdan Que les comenté que estaba haciendo el ayuno El ayuno empieza a las 8 de la noche Y termina a las 9 de la mañana Ya esto ya Ya me pasé como media hora Si... Ya casi media hora Pero pues no importa Andaba bien lavada Haciendo queso Pero te sientes super a gusto chicas Ah, voy a ponerle protoncitos de queso con ajo Porque verdad que a estos protones Me ayudan muchísimo Y una ensalada Yo soy malvísima chicas Para la verdura Pero con esto si Los protones El aguacate El aderezo Y pues cuando llevan la cancita Más a gusto me las compro Pero pues ahorita No hay pollo descongelado Ni carne Así que... Lo vamos a comer así Y vean Desayuno La almohada La almohada La almohada Y la almohada La almohada La almohada La almohada La almohada La almohada No hago esto todos los días chicas Porque trabajo Ya mañana empiezo a trabajar Hasta el sábado Entonces ya los 3 días siguientes de la semana Desayuno Solo un cafecito Una pulpita Y mi almohada Eso si no es pesadito Ya me llevo algo de Lo que queda de la comida Que hago un día antes O a veces compra ya Un pollo Pero casi llevo el pollo Y también lo compro así Con ensalada Cuando compro pollo Pues sí Porque me queda un Un pollo loco El cerquita Entonces mi almohada Compre la ensalada Con pollo Y pues hago mi desayuno Y pues hago mi desayuno En la mañana A las 9 Con mi café A veces con pan A veces así solo A veces una galleta Si me salen las galletas De alumno que me salen O unas galletas Y no pues Nada O a veces se me altoja Y ya hay un pan Pero ya mi almohada Pero ya mi almohada Pues me como así De ensalada De pollo No tortillas Y aunque lleve de aquí De la casa Trato de no comer tortillas En el almohada Porque en la comida Ya se come Porque las personas mexicanas Yo no me dejaré mentir Que nosotros los mexicanos Sin tortillas No olvides Sin tortillas Porque las personas mexicanas Pá Este Recuerdo que a veces Allá conmigo Vamos a ver Y que vamos a comer Un queso Unos tacos de frijoles Con queso Pero con tortillas Mientras tuviera tortillas No hay problema Tortilla con sal Tortilla con queso Tortilla con frijoles Con los que quieran Y yo guardo la ensalada En estas bolsitas Porque la que compro No trae el Algunas se dice En walmart Que si traen conmigo Para que ponga Seis diamétricamente Pero estas no Estas no tienen Entonces 29 centavos Para no poner Que traigo Que traigo Si es hermético Pero esta es súper buena Esta salada Me gusta porque Viene bien Tres No viene tan Conservado Tres Que he comprado En walmart Las bolsas Me viene como Más llenita Y esta masa Viene bien bonita Y viene bien bonita Ya tiene Una semana allí Que la compre Una mala sello Me saco Y pues apenas La abrigo ahora Porque si ya Cuando la abres Si te dura Si acaso Algunos Que serán Un tira Como unos 5 Y la sola Me saco el aire Y la vuelvo a sellar Bien sellado Y la pongo Hasta el fondo Del refrigerador Para que le llegue Bien todo lo fresquito Y listo Ya acabaste Ya lo tiraste Es verdad Y vamos a poner el gordito ¿Quieres más? ¿Está menos? ¿Está menos? ¿Está menos? ¿Está menos? ¿Comen el pan? ¿Sí? ¿Hay más? ¿Hay más? ¡Cómetelo! ¡Cómate el pan! Y pues bien chicas Aquí nos ponemos A comer con el gordito En lo que comemos Checo cosas de Merke Y de Instagram Y comentarios Después me fui A lavar el baño Para que Pudiera bañar Al gordito Con un bañito Ya limpio Y él disfrute su baño En la tina Así que me pongo Y limpio todo el baño Para que esté ya Todo limpio Música 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 Y ahora vamos a cambiar Al gordito Que es todo un reto Cambiarlo Porque no se deja ya Música 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 Y ahora se a poner A bailar un buen rato A disfrutar sus caricaturas Para poderse tomar su bibi Y dormir Y descansar un ratito Música 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 Bien chicas Bien chicas Ya limpiamos baño Bañamos el gordito El gordito ya está ahorita dormido Ya solo me falta la sala Sacar basura Y darle una buena Rida y trapeada Toda la sala Y la cocina Así que es lo que vamos a hacer ahorita Y voy a arreglar también Bien Voy a quitarle la funda A la sillita de comer de lijan Para lavarla Porque Digo que yo no tengo lavaras Aquí en nuestro departamento Entonces me toca Ir a lavar Bueno Voy aquí como los cuadros Pero si me gusta Lavar todo Voy a estar aquí Enseguida Entonces aprovecho Limpio Obija Limpio todo Y ahorita me voy a llevar también Esto de la cinta de lijan Porque esto si ya tiene como un mes Que se la compré Y esto si no se lo he limpiado Y ya la tiene bien manchadita Así que Me voy a dar una buena lavada también Pero me voy a quitarle Quiero quitarle Nada más un Tablecito Para que no se me dificulte Luego armarla Así quito todo Pero no se No se sale este Se me va a tocar Para las chicas que tienen Si ya como está Solo quita los cablecitos De aquí Por acá Y los de aquí de abajo Sale la funda Sale la fundita Y ya sí Es primera vez que se la lavo Ya es un mes que se la compramos Es primera vez que me toca lavarla Porque ya lo merita Ya la tiene bien manchadita Ya ya se la limpio Cada que acaba de comer Se debe ser limpiada la cinta Y le hago lo que es la mesita Pero Este En la fundita Pues no se puede lavar todo Así que Porque Pues no tengo lavar La que tengo Así que no me puedo hacer Lavando Todo Pero Trata de mantenerla Necesita limpia Y todo Esto Bien Esto también se puede quitar Esto también se lo va a quitar También se lo quita El cintito de aquí Para dejarlo todo Su silla ya limpia Y ya Otra vez más Y se la la vamos de nuevo Y pues voy a dar Una buena barrida Deja en guardar esto Voy a dar una buena barrida A toda la casa Una trapeadita Bueno Ya nada más Aquí a la sala Digo que ya acá Cuartos Y baño La limpié Para no estar molestando El guardito En guardos Ya está en su ropa Y ya nada más Tengo que Ya está tranquilito Ya no tarda en caer Ya nada más Tengo que Arreglar la ropa También en bolsas Para el rato Que llegue mi marido Pues irme a lavar Pero bueno Mientras vamos a Limpiar aquí Dejen las Pongo acá En este grande Porque como que Siento que abarca más Alguno Este triple grande Que el chiquito Este es como para Para andar aquí Este Vean si Abarca mucho más ámbulos Así Listo Porque se abarca más ámbulos Este que el chiquito El chiquito Solo como para Traerlos aquí Siempre Ondeando Llegan Los papeles Los guardas Los cupones Y a veces Se me olvidan Bien chicas Ya se me habían apagado Pero ya los puse aquí A cargar Así se ve Me estoy comiendo Un pedacito de Narancito Que dejó el enano A ver Tengo que llegue Se me enojar Pero se me enojó El chocolate Ok Ya terminé de limpiado Vean Va a ser todo Limpio Ahí es pollo Que estoy descongelando Trastes limpios Quiero cosas de que Para Acomodar Ahí está Y ahorita el molito Que quedó ayer Para comer ahorita Porque quedó mucho mole Ya solo le voy a poner Más pollo Y ahí ya tengo Mi calentador de cera Y en ese cajoncito Es el cajoncito Mis luces Tengo de todo Esto vamos a poner Ya la última Vean Y fuimos a Walmart Ayer No Antier Y después Ocupábamos Unos contenedores Para organizar Su Su troca Con las herramientas Atrás Y yo lo acompañé Pero Si vi la cera Pero dije No todavía tengo Pero no Y es lo último Así que ahora que encargue Los pañales Me va a tocar Encargar A ver Esta la agarré En el Dollar Tree Pero agarré esta Y ya está bien Y no huele mucho Esta chicas Esta si huele Bien alto Esta si me gustó Es esta aroma Y bien barata Como a Un dólar Creo que me gustó Pero esta si huele mucho Y de esta Solo había esta cajita Cuando fui Me va a tocar Darme una vuelta A ver si hayo Y esta no huele Casi nada Huele A nada casi Creo que se la voy a revolver Ahí para Que se haga poquita más Y Voy a abrirla Y lo que voy a hacer Para gastarla Revolverla con otra Si voy a El Dollar Tree Pues me traigo Una de esas Si no Me va a tocar Encargar de Walmart Porque las de Walmart Si huelen bien alto Pero están más caritas Obviamente No hay de mentes Ni hay de ser Está dura Ahí está Voy a poner estos dos Así juntitos Para Y hacia acá Si huele Pero bien poquito Es escandaloso El olor así En el paquetito Pero ya cuando está derretida No huele casi Así que La voy a estar revolviendo Así con otro aroma Que si huele mucho También pongo estos dos Y este aroma A mi me encanta Porque la casa huele Como Como a limpio Porque Es de De aroma Como a algodón Ay Y huele como a limpio Pero Les digo que no No es muy fuerte La fragancia de esta Y esta pues si Esta me huele mucho Y huele bonito Se lo vuelve a dar Un cuento Se empieza a derretir Se escandaliza Toda la casa Ya me limpie Y vean Dejen que agarre Poquita carga Y ya les enseño Como me quedó Todo Aquí ya tengo limpio Ya mañana Me toca Tener mandado Mañana Es mi primer día de trabajo Y aprovecho Para traer Carne Fruta La verdura Y pan Ya voy a llenar Ahí mi panera Para traer pan De ahí de la tienda Porque ya también Es la única fruta Que nos queda Esos platanitos De todos Yo creo que Yo los voy a hacer Chocomir O Si no los hago Chocomir Voy a hacer Un pancake De plátano Tengo chispadas En ver si tengo Chispa O si no Tengo chispa De plátano Para hacerles Pancake de plátano Y pues Dejen que agarre Te carga el teléfono Para mostrarles Pues ya aquí Vean La cocina Pues ya está La comida Ya está todo limpio Cocina Comedor Ahí es el área De la entrada Y ya nada más Pues la sala Nos faltamos Solas Pero también Todo limpio Cuartos Baños Ya está todo Todo De nuevo limpio Empiezo semana Con todo limpio Y ya mañana Cuando llego a trabajar Pues ya nada más Me preocupo Por la comida Chicas Ya nada más Llego Hago la comida Y ya Pues mañana Como yo limpia En la tarde Ya mañana En la tarde Pues nada más Comida El mañana Es jueves El viernes Igual Llego comida Pero ya yo Doy ya ahora Una barridita Y una trapeadita Porque ya hay mucha Pelucerita Y eso en el piso Y el sábado Y el sábado Pues igual El sábado Y otra Barridita Y trapeadita Domingo igual Y ya el lunes Me pongo O el domingo Si no salimos A algún lado Me pongo a limpiar Otra vez baño Y todo a fondo Para empezar Semana bien Si no pues el lunes El lunes cuando yo Voy a trabajar Me pongo Limpiar todo a fondo Para ya yo Descansar Un día Bueno me descanso Pero me pongo A hacer los light Los maquillajes Me pongo a hacer cosas De mi negocio Y todo eso El martes que descanso Hoy también Ahorita me voy a poner Son las once Todavía me quedan Dos horas Tres horas Para que salga el enano Así que Me voy a poner ahorita A checar todo lo que Tengo que checar de eso Y ya Para ir por el enano Llego Termino la comida Y sigo checando Lo que voy a checar De merkey O editando vlogs O todo eso Así que Ahorita las veo Bien chicas Ya terminamos De ser todo el que sea Ya me descansé Un ratito También Ya me desacomodas Cojines de la sala Ya me descansé Un ratito Pero ya Me voy a cambiar Porque el enano Ya sale ahorita En una hora Así que hay que ir por él Y pues Veo Acá ya la cocina limpia Ya estoy calentando Y la comida Para ahorita Que el enano salga Pues va a salir con hambre Que está el comedorcito Bueno la mesita Ya está limpia También La de esa sillita Elía no tiene su Funda Porque la voy a lavar La sala Limpia Y recogida Pues el baño Se los muestro Y ya En la casa Ya está Limpia Ya Mañana empiezo Mis días de trabajo Que son de Jueves a sábado Descanso domingo Y vuelvo a trabajar lunes Y descanso martes Y miércoles Así que ya Ya me la llevo Más tranquila Porque ya limpia a fondo Siempre un día que descanso Trato de limpiar a fondo Para ya entre la semana Solo estar limpiando Como recogiendo Limpiando así Lo Como el piso O darle una media lavadita Al baño Y así ya nada más Manteniendo limpia la casa Manteniendo limpia la casa Empezando aquí Calentando el mole Les voy a hacer Enmoladas Porque ya les di mole con sopa Y ya les voy a hacer Unas enmoladitas Con queso Lechuguitas Cebollita Para que sea platillo diferente Pero pues Uso lo que ya tengo Así que Yo ahorita nada más Voy a poner a cocer el pollo Ahorita que llegue el enano Porque allí No lo coci temprano Porque a lo mejor Me fui a descansar Y a ver que iba a hacer De mis cosas Pero allí hay poquito pollo Pero el enano Le alcanza ese Y ahorita que llegue Voy a poner a cocer aquel Para comer ya En la tarde Me voy a comer el enano Y ya comemos De mi esposo Así que Ahorita deje mi cambio Para ir por el enano Ya está queriendo salir Del suel Nada más se ve como El dilumbrito Pero está nublado A ver como va Ahorita que vaya por él Ojalá que no salga Que esté nubladito Porque Para que no nos toque Solearnos Así que Las vemos al ratito Ya que comamos Ay bien chicas Ya andamos aquí Echando hueva Ya fuimos por el enano El gordito está en su cama Viendo sus caricaturas El enano está aquí Viendo la tele Yo ando aquí Checando comentarios Editando Y viendo cositas también Del Mary Kay Tengo ya Vean todo listo Ya Para ir a lavar En un ratito más Son las 5 de la tarde Yo creo que Me las voy a llevar A lavar conmigo Tengo también Mi folder De Mary Kay Porque estaba viendo Contactos Para Checar a ver Si hago las ventas Y allá tengo Mi folder Para la rifa Porque aún tengo Varios numeritos No la he terminado La del mes de agosto Y quiero ya Agilizarme Para terminarla Y hacerla Y no tener esperando Todas las chicas Que compraron Pero todavía faltan Varios numeritos Vamos a empezar En el negocio Chicas Así que no estoy Muy aglientada Por eso la rifa Me está tardando Un poquito En salir Aquí ya estoy Cociendo el pollo ¿Es papá? Ya lo voy a pagar Se para por aquí Ok Ya está aquí El pollo cocido Acá ya tengo El mule Que sobró ayer Elena Ahorita se comió El sanduichito No quiso el mule Y voy a hacerles Enmoladas Ya tengo acá Las tortillas También hechas Ay Como voy Bueno Y aquí ya tengo Vean Las tortillitas Hechas Para las Voy a hacer poquitas más Estas me sobraron De ayer Pero ahorita Se voy a hacer Otro un poquito más Y pues Es lo que andamos Haciendo ahorita Chicas Acabando de arreglar La comida Para comer Y irme En joda a lavar La lavandería No la cierran A las 10 de la noche La última lavandería Es a las 9 Así que espero Alcanzar Porque ya no hay ropa Ya no hay ropa Así que espero Alcanzar Y ir a lavar Y pues Son las 5 10 Sí, 5 10 Ahí está la escuela Este Entonces pues Lo que andamos Haciendo Chicas Que andamos Aquí Estando Poniendo El tanto De cómo va Nuestro día Llegamos Cansados Con el enano De la caminada De la escuela Así que nos pusimos A descansar Un ratito En lo que Llega su papá Para correr Pero al ratito Bien Chicas Y andamos Aquí sirviendo Un cerealito Para cenar Y pues El último Que vamos a usar En el día No alcancé Ir a lavar Así que Yo creo que voy Mañana Paso mañana A ver que día Hay tiempo Que es todo Por el día de hoy Gracias por acompañarnos Un videito más Bye Besos y bendiciones Hasta la próxima